mis queridos amigos y hermanos en la fe como están todos ustedes yo entiendo que muy bien yo feliz y agradecida de dios de estar con todos ustedes conectando en esta nueva entrega de su espacio miradas de fe en esta emisión renovada para todos ustedes padre hoy estamos muy florecidos verdad así es hoy tenemos una visita muy grata ya se habrán fijado todas las personas que nos siguen que hoy tenemos comenzando con ese amarillo que traje ya aquí no pero de verdad contento contento no pero claro así somos señor entonces nada nuestra compañera evelyn como siempre pero tenemos también hoy una visita que viene de un país lejano viene de eeuu ya todos ustedes conocen el trabajo que ya hacen porque siempre saludamos allá a los hermanos de atlanta y hoy nos visita odalis odalis desde inmaculada a parte que es con pueblana de mi familia verdad para nosotros es un honor tenerla ella es evangelizadora predicadora bueno el conferencista de todo y además muy ser humano que es lo más importante estar con ella es un aprendizaje en lo humano que todos tenemos bienvenida gracias gracias ya aquí padre alexander la hermanita aquí tan preciosa me pasa me da trabajo aprenderme los y a todos los hermanos que nos acompañan a través de estos medios es una gran bendición es un privilegio y extiendo el saludo desde atlanta de toda la familia de radio inmaculada inmaculada tv gracias gracias bienvenida odalis de verdad que sí estamos aquí como cada semana es siempre con cosas nuevas hoy en especial nos sentimos muy identificados con esta visita de verdad que sí siempre hacemos mención porque miradas de fe también se transmite en los eeuu a través del estado de atlanta gracias a todos sus esfuerzos y todo lo que vienen trayendo trabajando al señor para que se siga evangelizando a tiempo y a destiempo bienvenida gracias gracias claro creo que es un deber pues nos hacemos nada más que canales multiplicadores de la gracia a eso nos llama el señor verdad extender el evangelio hasta los confines de la tierra sólo somos instrumentos como ustedes han escuchado ella es nuestro enlace para todo el público de inmaculada tv pero no vamos a ser egoísta vamos también a saludar especialmente a henry que también nos da todo ese apoyo verdad odalis claro que sí al hermano henry precisamente que está en este momento por roe islam en la providence llevando un retiro a su esposa leonor y a toda la familia de radio inmaculada inmaculada tv en eeuu y en el mundo entero creo que mi visita aquí los representa a todos ellos porque así ha de ser pues como siempre en la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la familia vamos hoy a concluir esa parte para entonces ya entrar de lleno con con odalis y su vivencia de fe vamos a hacer el acostumbrado resumen pero antes vamos a ponernos como siempre en las manos del todopoderoso adelante padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia porque nos permites una vez más este programa que sea realmente un programa de bendición para tantas familias tantas personas que necesitan una palabra de vida de aliento que seas tú que pongas las palabras en nuestros labios y que todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria de tu nombre por cristo nuestro señor amén muy bien entonces estamos en el mes de febrero de noviembre no de noviembre no de noviembre importancia de la familia, sobre todo la familia cristiana, que es un don maravilloso que Dios hace a toda la humanidad. Una familia cristiana realmente es una gracia, dice el Señor, sean luz de la tierra, sean la sal, sean el fermento, donde hay una familia cristiana, pues eso hace, hace que la masa pueda crecer y a eso estamos llamados todos nosotros, sabiendo que en este tiempo sobre todo la familia está muy amenazada, amenazada por muchos ámbitos. Hoy vemos toda esta ideología que ya hemos hablado tantas veces, las ideologías de género, la famosa agenda 2030, el aborto, el divorcio, todas estas cosas que realmente son una amenaza contra la familia, dice el apóstol San Pablo, que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Y vemos ahí que Dios es luz, pero el demonio quiere meter las tinieblas en el corazón de la humanidad. Y muchas veces, pues, como decíamos en otra ocasión, es un ángel de luz, Lucifer, pero que ha optado por separarse de Dios y al final en vez de llevar la luz, lo que lleva es la tiniebla del error. Y en eso caemos tantas veces. Y muchas veces con un disfraz de humanismo, porque muchas cosas se cometen como una cosa buena. O sea, ¿por qué un aborto? ¿Por qué? Porque hay que salvarle la vida a la madre, porque esa madre está en riesgo, porque no quería a esa criatura, porque fue fruto de un aborto quizá. Entonces, de una forma u otra, trata siempre de meter las cosas de una forma disfrazada para que puedas caer en la trampa. Y sabemos que donde llega Dios ilumina todo. Y como dice Cristo, Él es el camino, es la verdad y la vida. La verdad es una. No son muchas verdades, es una. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Por eso estamos nosotros acá, justamente, pidiéndole al Señor que nos ayude a sacar a la luz muchas cosas que están por debajo, ocultas, pero que están haciendo mucho daño. Entre las cosas que conversamos, era acerca del origen de la familia. Y veíamos como ya en el libro del Génesis, Dios ha creado a un hombre y una mujer. Dice, varón y hembra les creó. Y Dios, ¿por qué crea a un hombre y una mujer? Dice el libro del Génesis que Dios va creando las cosas con su palabra. Hágase la luz y hace la luz. Sepárense las aguas y separan las aguas. Pero cuando hace a la humanidad, dice, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y crea a Adán. Y de Adán, luego, de una costilla, saca a Eva. Porque dice, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda adecuada. Y entonces le presenta a Eva y Adán se alegra con Eva. Esta sí, esta vez sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces la llama mujer. La alegría que siente Adán por tener a alguien que sea semejante a él. Los animales pueden servir de compañía. Decíamos muchas veces que hay personas que optan por no tener un matrimonio, por no tener quizá hijos, como una forma opcional, no porque no pueden. Pero sí tienen animalitos, tienen mascotas. Sin embargo, Adán en ninguno de los animales encontró algo que sea semejante a él. Le podían alegrar la vida, compartir con él un rato, pero ningún animal es igual que Adán. Y por eso Dios dice, oye, no es bueno que esté solo Adán. Hagamos a una ayuda adecuada y hace a Eva. Entonces cuando vemos que Dios crea hombre y mujer, vemos como en el plan de Dios está la familia desde el principio. Porque ¿para qué existe el matrimonio? Simplemente para que dos personas se quieran, para que compartan entre ellas, ¿no? Porque el matrimonio tiene también un carácter, además de unitivo, también procreativo. Porque Dios a través del matrimonio trae los nuevos hijos para la sociedad. Imagínate, si Dios hubiese querido, hubiese creado cada día una persona. Pero Dios no lo ha querido así. Dios ha querido que el hombre y la mujer participen de esa gracia de la procreación. Y a través de los matrimonios, Dios trae los hijos al mundo. Entonces veíamos como este primer matrimonio, que luego también fructificará en los hijos, enchid la tierra y sometedla, dice el Señor. Entonces aparece el demonio en forma de serpiente que les engaña. Primero engaña a Eva. Si comen de ese árbol, serán como Dios. Dios le mete primero el veneno. Dice una cosa que tenemos que muchas veces detenernos, dice la serpiente. Entonces Dios les ha prohibido todo. Es el primer veneno que mete. Es una mentira, pero lo tira a él para que la mujer entre en la conversación. No, dice ella. Dios no nos ha prohibido todo. Simplemente nos ha prohibido comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué responde la serpiente? Ah, es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, ustedes serán como Dios. O sea, tienen que experimentar, tienen que gustar. Simplemente porque le dijeron, no, no, experimenten por ustedes mismos. Sean adultos, es lo que nos dicen muchas veces también a nosotros. ¿Por qué tienes tú que hacer lo que otro te dice? Los sacerdotes no tienen hijos, los sacerdotes no tienen familia. Entonces tienen que estar llevando la familia de otro. Entonces, ¿qué saben ellos? Eso dice mucha gente. Sin embargo, claro que sabemos, Dios nos ha dado la gracia primero que nos ha dado a través del Espíritu Santo y luego también en el diario vivir cuántas familias pasan por nuestras manos, cuántos problemas, cuántas dificultades tenemos que enfrentar y ayudar y acompañar a tantas familias que se ven amenazadas. Entonces la primera amenaza está el demonio que quiere que el hombre y la mujer se separen de Dios. Serán como dioses. Y si yo soy como Dios, quiere decir que soy yo el que digo lo que está bien y lo que está mal. Nadie me tiene que poner ninguna norma porque yo soy el que elijo por mí mismo. Y eso es lo que la sociedad de hoy día nos dice también. Tú eres dueño de tu cuerpo porque tienes otro que mandar en ti. Y si tú no quieres tener, pues no lo tienes. Entonces abórtalo como si el niño fuera una parte de su cuerpo, ¿no? El niño es una persona distinta. O está lo otro, por ejemplo, que hoy día también nos quieren vender del transgénero, ¿no? Eso resulta que yo soy varón, pero me siento mujer. Entonces yo quiero que me hagan una cirugía y que me pongan órganos femeninos o viceversa. Sin embargo, escuchaba una vez una persona, un discurso muy interesante, que decía, esa persona, aunque tenga apariencia de mujer, resulta que el día que se muera van a pasar los años, un día van a encontrar su hueso y para determinar si es hombre o mujer, van a tomar parte de su hueso y van a decir, este es hombre, aunque cuando tenía vida tenía apariencia de mujer. Porque tu genética, tu ser, es masculino o es femenino. Por más cosas externas que te pongas, no puedes cambiar eso. Entonces ahí está eso de que yo quiero ser Dios y entonces hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Y lo que nos venden es eso, que la libertad es hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Entonces si tú no eres capaz, no te dejan hacer lo que tú quieres, no eres libre. Y si no eres libre, no eres feliz. Y eso es lo que nos están vendiendo tantas veces. Entonces ya en el libro de Génesis vemos esto, como Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios es familia. Dios es padre, hijo y Espíritu Santo. Una familia. Y hablábamos también de un modelo de familia que era la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José. ¿Y cómo vivían Jesús, María y José? Justamente como Dios quiere que viva una familia. En el amor. Un amor que llegaba hasta tal punto que José, sabiendo que María ha sido escogida por Dios, la madre del mismo Dios hecho carne, José mantiene ese cariño, ese amor, pero sin embargo no la toca. Por eso María decimos, creemos firmemente, que es virgen antes, durante, después del parto. Por el respeto que le tenía José, aún siendo su esposo y el cariño que le tenía. Cómo Jesús también dice que crecía en obediencia a sus padres. Cómo José cuidaba a Jesús y a María. Dios lo puso ahí como el tutor de su hijo. Entonces, es el modelo de familia que todos necesitamos ver. Tenemos que irnos a una pausa, pero al regreso vamos a continuar. Así como dice el padre, tenemos un resumen ya con la conclusión de todo lo que él ha dicho. Pero recordarles que en la familia se forma, en las escuelas se informa. Con el pecado se desinforma, lamentablemente, pero con Dios se transforma. Ustedes no se muevan. Continuamos después de esta pausa. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Aquí estamos. Vamos a continuar hablando sobre este tema tan amplio, que es el tema de la familia. En esta oportunidad, Padre, va a compartir con nosotros una lectura del libro de Efesios, donde también nos va a seguir ayudando a entender el valor de la familia. Eso. Entonces, de la carta a los Efesios, vamos a leer el capítulo quinto, versículo 21 al 6, 4. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentándosela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, en cuanto a ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Palabra de Dios. Muy bien, muchachas. Bueno, padre, hay mucho que cortar. Hay mensaje para los esposos, esposas e hijos. El bademécum de la familia tenemos acá en esta carta de San Pablo a los efesios. Hay mucha gente que no le gusta esto. No. Porque nada más toman una parte, ¿verdad? A nadie le gusta que la compre hija padre. Las mujeres, sométanse a los maridos, pero ¿y por qué? Esa parte le gusta mucho a los machistas. Y yo creo que solo se puede entender el rol de cada uno en la familia desde la Sagrada Escritura. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos reorientar la familia, ayudarlas, iluminarlas, si no están abrazadas, si no están viviendo el Evangelio. Se hace difícil. Por eso hay tanta incoherencia entre la esencia original de la familia y cómo está viviendo actualmente. Entonces hay que ir a la palabra de Dios también y traer a Cristo, al Evangelio, en el seno de la familia. Y a partir de ahí, cada cosa como que va tocando, tomando su lugar. Por eso nosotros los evangelizadores tenemos una ardua tarea, padre. Así es. Ardua tarea porque es la luz de Cristo la que verdaderamente va a iluminar la familia. Así es. Y como decía nuestro Papa Francisco en el penúltimo encuentro de familia que hubo, él decía que la familia lamentablemente está viviendo como isla, como viviendo en su propia órbita, lamentablemente, es satelital. Claro. Y lamentablemente es así. Y que aquí estamos llamados a evangelizar primero en nuestras casas, en nuestros hogares, a inculcar lo que es el valor, el primer valor, la fe, ¿verdad? La fe para crear niños jóvenes ya con valores que tú sabes que no se van a perder en esta sociedad que está tan corrupta, lamentablemente. Tomando en cuenta eso, lo que tú dices, Jackie, realmente sí. En la familia hay que instruirlo a ellos porque el ejemplo lo tienen los padres. Y realmente el niño que no es educado con los valores es un niño que está a las garras de todo lo que le puedan presentar fuera porque no está instruido, no tiene el temor de Dios. Y de verdad que cuando vemos a esos jóvenes con tan poca edad delincando en las calles, haciendo tantas cosas que no son de agrado, como menores de edad, incluso que ya son suicidas, y eso, vamos a ver de qué hogar viene, de qué familia realmente viene. Y realmente todo es radical. Dice la misma escritura, Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luce en mis senderos. O sea, si yo quiero tener una idea de cómo poder ayudar a mis hijos, aquí está. O sea, en las Sagradas Escrituras, como yo decía, es un bademekum para todo, porque aquí tú encuentras cómo el Señor nos va formando, nos deja su palabra justamente para eso. Es una guía, es una forma que Él tiene para, como un maestro va educando a los niños, lo va llevando hasta cierto punto, así también las Sagradas Escrituras nos llevan, ¿hasta dónde? Hasta el encuentro definitivo con el Señor. Por eso es tan importante que la Biblia, la Sagrada Escritura, sea una parte esencial en cada una de nuestras familias. Decía el Papa Juan Pablo II, en un encuentro que hizo con las familias en Chile, decía, familia cristiana, sé lo que eres, sé lo que eres. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la esencia de la familia cristiana. Y aquí, en esta palabra que hemos escuchado, yo creo que está la esencia. Primero está el amor, lo que escuchábamos antes en el libro de Génesis, una creación en que el hombre y la mujer se complementan, y se hacen los dos una sola carne, y después fruto de este amor vienen los hijos. Entonces, acá escuchábamos, decían, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y como amó Cristo a su iglesia, hasta el punto de entregarse por ella. Pero cuando dice, por ejemplo, mujeres obedezcan a sus maridos en todo como al Señor. Y alguna dirá, sí, pero caramba, como decía en un momento usted, no, es un pensamiento quizá machista, dirán algunos. Pero, ¿qué mujer no está dispuesta a hacer lo que diga su marido cuando siente que el marido está hasta dispuesto a dar la vida por ella? Ahí funciona. O sea, tiene que funcionar. Y está actuando en conexión, está actuando en la verdad y la fidelidad. Exactamente. Lo que sucede, un paréntesis, lo que pasa es que, es como dice, la palabra es para todos aquí en este caso, pero a veces la interpretan a su favor, porque he visto testimonios sobre eso, especialmente con la frase, mujeres obedezcan. Entonces, se ubican en esa palabra, obedecer. Pero está él como esposo cumpliendo también con el mandato de parte de Dios. Por eso es que no podemos sacar el texto del contexto. Tenemos que tomar el contexto para ver qué es realmente lo que nos quiere decir el Señor. Justamente con esto, hoy día está todo este movimiento feminista, que supuestamente lo que buscan es que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. Pero en definitiva, no. No, yo creo que no. Quieren poner a la mujer por encima del hombre. No, yo creo que no. Y qué pasa con esto, que en definitiva lo que se enmarca aquí es como una guerra entre los sexos. ¿Qué quiere decir? Que ya el hombre y la mujer no son amigos, como cuando veamos en el Cénesis, dice, Adán la ve y se alegra. Se alegró. Pero fíjate que en el mismo texto del Cénesis dice que cuando Dios no encontró a Adán, pregunta, ¿dónde estás? ¿Acaso has comido el árbol que te prohibí comer? ¿Qué es lo primero que hace Adán? La mujer que me diste me sedujo y comí. O sea, le he echado la culpa a Eva. Y yo decía en un momento, incluso hasta le he echado la culpa a Dios, porque tú me diste a esa mujer, la mujer que me diste. Si no me la hubieras dado, yo no me hice pecado. Exacto. Entonces, muchas veces pasa esto también, que queriendo defender la feminidad, queriendo defender el derecho de la mujer, al final lo que hacen es que ponen a la mujer en contra del hombre. Y ahí se da entonces una guerra, se da una división. En estos días yo escuchaba una conversación, o sea, una discusión que hubo con el tema del deporte, el deporte masculino y el deporte femenino, que ahora con todo esto de los transgéneros, hay hombres que dicen sentirse mujer y entonces están practicando un deporte junto a mujeres. Y claro, siempre tienen ventaja. Por ejemplo, el fútbol, que de repente el equipo donde... Que no se la lecha libre, por favor. Exactamente. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el boxeo o en las artes marciales, que un hombre diga, no, yo soy mujer y se hizo la cirugía que tuvo que hacer y demás, pero siempre va a tener ventaja sobre la mujer. ¿Por qué? Porque estructuralmente nuestros cuerpos son diferentes. Así es. El hombre está hecho para tener más soporte en el sentido de trabajo rudo. De hecho, esta persona que hacía este comentario decía, que es un especialista en el deporte, decía que incluso la forma de la cadera de la mujer está hecha para soportar el peso del embarazo. Por eso tiene la cadera más ancha. Pero que a la vez eso, en cuanto a, por ejemplo, las carreras, no le ayuda a tener la misma velocidad que tiene el hombre. Es decir, que el hombre siempre va a ser más rápido que la mujer. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, una medallista olímpica, 400 metros. ¿En cuánto tiempo hizo la carrera? Siempre va a ser inferior a la del hombre. Aunque haya ganado la mejor medalla entre las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura distinta y pensamos distinto. Nuestro cerebro es distinto. Yo he dicho en otras ocasiones. Eso no lo entienden los cirujanos cuando van y le ofrecen dinero para que... Ellos lo entienden, ellos lo entienden, pero ganan dinero. Pero lo entienden perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en nuestras familias hoy día tenemos esta otra amenaza. El tema de que tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces, se están compitiendo. Entonces, nos venden... En vez de armonizar. Exacto. Que nosotros nacemos como una página en blanco. Y entonces, ahí tú vas escribiendo. O sea, el sexo se va construyendo. Eso es lo que nos venden ahora. Y no es así. Entonces, todo esto también está de una u otra manera afectando a la familia tal y como Dios la ha diseñado. Dice la palabra, mi pueblo perece por desconocimiento. Y lamentablemente, muchas personas, y católicas también, no nos vamos a la fuente, la Biblia, que nos instruye. Mira, el libro de la sabiduría, cuando yo no lo conocía, que empecé a leerlo, yo dije, Dios mío, pero aquí está todo. Por algo se llama la sabiduría. La sabiduría. Señores, nos vamos a una segunda pausa. Ustedes no se muevan, que esto está buenísimo. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Miradas de Fe. Recuerda, estamos hablando del tema de la familia, pero ya en esta oportunidad, en este tercer bloque, vamos a darle la oportunidad a nuestra invitada en el día de hoy para que nos hable un poquito de su testimonio, de su vida de fe, de cuál le ha parecido todo este trayecto evangelizando, donde el Señor así la ha enviado. Así que, Odalis, el micrófono es suyo. Cuéntenos la experiencia que ha tenido en este camino del Señor. Gracias, gracias, gracias por este espacio y por acompañarlos, porque me nutre el programa Miradas de Fe. Bueno, en mi tarea evangelizadora, a donde el Señor me ha llamado, me ocurrió algo, Padre, y a ustedes muchachas. Durante años, yo veía el obrar de Dios restaurando la familia a través del poder de la palabra que es predicada y de la oración. Y visitando tantos países y comunidades, en un momento yo enfrenté al Señor cara a cara. Y yo le decía, ¿y mi familia qué? Porque la misma palabra nos dice, no sé profeta en su tierra. Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero y mi familia qué? Si tú me envías y yo veo que las familias sanan, se perdonan, se restauran, se casan sacramentalmente, ordenan su vida. Y yo decía, en la mía, hay tanto desorden, tantos pecados, tanta falta, y yo no quiero que se pierda mi familia. Era mi grito para el Señor. Pasó como siete años y de repente yo empiezo a sentir en mi corazón y en mi mente, pero haga lo mismo en tu familia. Empieza a convocarlos, empieza a reunirlos. Y en el 2013 se me ocurrió la aventura. Envié una carta a todos mis hermanos y le dije, Acompáñenme a una santa eucaristía en la parroquia Nonato, San Ramón Nonato, en los Mameyes. Y después de ahí vamos a tener una comida y a compartir como hermanos. Y llegaron 57 miembros de mi familia al primer encuentro en el 2013. El padre que nos celebraba empezaba a decir, los hermanos de Odalis y separaron todos. Los sobrinos de Odalis separaron todos. Y después me dijo, toda esta es tu familia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se logra esto? Y yo le dije, siete años de oración. Y sobre todo dice, ¿quieres venir aquí al frente, a Lambón? Y yo le dije, no, yo no vine a predicarle a mi familia. Yo vine a amarlos. ¡Qué linda! Yo vine a servirlos y que sea Dios que trate con ellos. Solo cree el momento de encuentro de ellos con la palabra. Para ser corto, ya sé que estamos en televisión, no tenemos mucho tiempo. El segundo encuentro fue dos años siguientes. Ya vinieron 68 miembros de la familia. En el tercer, vinieron 95. Ya tuve que cambiar el lugar de encuentro, la logística, y extenderlo a un día completo. Y en el último, el cuarto encuentro, ya vinieron 162. Y en el quinto encuentro familiar ya llegaron 200. Y yo fui testigo de eso. Y entonces el migué espiritual me decía, Odalis, tú no puedes cargar sobre tu sombro toda la espiritualidad del encuentro. Porque hay jóvenes que no están convertidos, hay gente que no cree. Vamos a dividirlo en dos partes. La mañana es una eucaristía de oración donde se presenta toda la familia en el altar. El sacerdote ora por la familia, pero en la tarde tráele fiesta, baile, comida, payaso para los niños, de manera que se sientan atraídos. Entonces yo creo que esa es una clave para el evangelizador de hoy. No podemos ir dándole biblazo a nuestra familia por la cabeza, ni a sermonearlos. Un santo triste es un triste santo. Entonces, mis hermanos, aquí está Belio presente, que me acompaña uno de mis hermanos. Lo que decían era, te convertiste al Señor y nosotros hemos palpado en carne pura la conversión y el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Pero sin embargo, no ha dejado de ser alegre, de abrazarnos, de sentarnos con ellos, de pellicar, de ir de compra, de jugar con ellos. Entonces el evangelizador tiene que venir con la propia vida, como dice San Agustín. Ama, pero ama con la vida y déjale a Dios hacer su trabajo. Que ellos vean en ti una santidad real en tus actos, en lo que dice, en lo que hace, una coherencia. Que el evangelio que vive sea coherente en todo lo que tú haces. Eso sí, yo creo que esa es la clave. Ahora he llegado nuevamente a mi familia, después de tres años y medio. No estoy haciendo el encuentro grande, abierto, pero sí con mis siete hermanos y sus parejas, para no separar la pareja. Y el miércoles tendremos un encuentro de un pasadía en la presencia del Señor, amándonos, contando historias, remembrando a nuestros padres y dejando que Dios, a través del diálogo y del encuentro, siga sanando mi familia. Porque no quisiera, por la gracia y el ministerio que Dios me ha encargado, que se pierda uno solo, de mi familia. Amén, amén. Y yo que conozco esa trayectoria, porque como ministerio también hemos participado. De verdad que se vive un encuentro bien fraternal, en familia. Como dijo ella, una eucaristía al inicio, luego vienen lo que es las rifas, también los regalos que se hacen. Y todo eso está muy bonito, pero yo sé que en algún momento determinado, ¿verdad, Odalis? Ha tenido tus bajas, así como todo ser humano. Como Odalis, claro, yo sé que ella siempre está llena de la oración, de la presencia del Señor. Pero ese combate, esa lucha, ¿cómo ella ha podido superarlo? Porque otra persona, quizás en su momento, ha podido decir, voy a tirar la toalla. ¿Verdad que sí, Odalis? ¿Cómo ha podido tú superar esas bajas, para que sean altas de nuevo? Yo me voy a lo que dice el Santo Padre, Papa Francisco, en Evangelio, la alegría del Evangelio. Tener una memoria agradecida. Cuando paso por pruebas y por momentos difíciles, yo vuelvo a mi Dios. Aquel que me sacó de la orilla de un canal, tomada por los vicios, por la vida totalmente inmoral, a punto de terminar mi vida a la orilla de un lago para tirarme con la camioneta. A ese Dios que en ese momento yo me inqué por primera vez, le elevé una plegaria y doblé mis rodillas de su presencia. Y no habían transcurrido 12 horas cuando el Señor se hizo presente de frente a mi boutique, a mi empresa. Y del labio de un joven de 17 años, me dijo, Dios, ¿ha escuchado tu oración? Y cuando ese joven me dice, Dios, ¿ha escuchado tu oración? Empecé a temblar. Y cuando llegué a mi casa, estuve llorando de viernes a domingo. Y cuando paré de llorar, dije, tengo que buscar una iglesia. Yo no iba a iglesia, 40 años, casi alejada de Dios. Pero tenía familia orando por mí. Por eso, como tenía una hermana y una mamá que libraron la batalla por mí durante 18 años, Señor, saca a Odali del vicio, saca a Odali del pecado, con una vida de adulterio de más de 11 años. Y lo metí a mi propia casa. Entonces, ese Dios a que tanto le di la espalda, y que un día en mi desesperación, mis enfermedades, llamé y no se me hizo esperar, es el Dios vivo y poderoso, capaz de cualquier enfermedad, cualquier situación que esté viviendo en este momento. El Señor tiene el poder, liberador y sanador, de restaurar tu vida. Y con la restauración de tu vida, pues viene la restauración de mi familia. Entonces, cuando paso por pruebas, que la pasamos, no porque hemos venido a los pies del Señor, vamos a dejar de tener pruebas. Lo que hago es volver a aquel que de la orilla de un lago me rescató y volverle a decir, Señor, Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Vuelvo y pongo mi vida y esta prueba en tus manos. Entonces, renace la alegría, la esperanza, el júbilo, y se inflama el corazón del fuego del amor de Dios para decirle al mundo entero de ese Dios que le ama y que es capaz de salvarle. Lo único que le he pedido al Señor es, Señor, que el día que me toque partir, aunque esté en una cama de hospital, yo pueda extender mis manos, ven, y decirle al que está al lado, hay esperanza, Dios te ama, porque cómo podré pagarle al Señor el bien que me ha hecho, proclamando su nombre ante la asamblea. Es momento de emoción, pero lamentablemente tenemos que cumplir con los compromisos que tenemos. De verdad que me siento muy emocionada y, bueno, muchas ideas encontradas juntas que me hacen poner así muy sensible. Pero ella dijo algo muy importante que yo quiero que se quede en la memoria de todos ustedes y reflexionemos. Ella habló de la madre, de una madre que ora, que es lo que yo le pido a todas las madres dominicanas, porque son las que están viendo ahora, e internacional, porque también nos están viendo a través de Inmaculada TV, pero la oración de una madre, señores, vale para toda una vida. No dejen de orar por sus hijos. En esta sociedad que está corrompida, pero hay esperanza cuando hay oración. Ustedes no se muevan, que de inmediato regresamos. Nuevamente con ustedes aquí, un poquito nostálgica, porque el testimonio de Odalisa ha impactado en nuestras vidas, porque realmente es así. Tenemos que orar para unificar nuestra familia, para poder dar ejemplo con ellos. Así que en este cuarto bloque vamos a darle la oportunidad al Padre para seguir evangelizando y aprendiendo sobre ese derecho que tenemos a parte de Dios, qué tenemos que hacer en nuestra familia, y si realmente tu familia, mi familia, está dando el ejemplo para esos pequeños que vienen subiendo, Padre. Sí, es importante recalcar esto que decía ya aquí al final, la importancia de esta madre que oraba por su hija. Y como Dios la escuchó, me vino a la memoria la figura de Santa Mónica, que oro tanto por su hijo Agustín. Así es. En un momento dice que ella muy desesperada va donde el obispo a contarle un poco su sufrimiento por su hijo que estaba perdido. Y el obispo le responde, es imposible que Dios deje que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Así es. Oron tantas las lágrimas, las oraciones, que no solamente su hijo Agustín, sino también su marido, también se convirtió. Y ella, a través también de todo esto, se santificó. O sea, que Dios con esta familia hizo una tremenda obra, así como la puede hacer con la tuya. Por eso es importante que los testimonios nos ayudan, porque muchas veces, alguno puede decir, bueno, tú haces un discurso bonito, eso lo dice la Biblia, pero hay que vivirlo en carne propia. Pues justamente para eso estamos, para dar testimonio, cómo realmente el Señor actúa en nuestras vidas. Y decía en un momento también, Jackie, al principio, acerca de lo que le transmitimos a la familia. Yo siempre digo, la mejor herencia que unos padres le pueden dar a sus hijos es la fe. Es la fe. La transmisión de la fe no se puede quedar. Recuerden, señores, en la iglesia siempre escuchamos que la familia es la iglesia doméstica. Así es. Yo siempre recuerdo eso de mi madre. Cuando nosotros íbamos a la escuela, en un momento fuera de cámara, Odalis también nos contaba cómo cuando ella llegó a la escuela, ya su madre le había enseñado muchas cosas. Y también me acordaba lo que pasaba conmigo y con mis hermanos. Una madre que se preocupó muchísimo cuando llegábamos a la escuela y estábamos alfabetizados, sabíamos leer y escribir. Pero también nos enseñó la fe. Me aprendió muy poquito. ¿Cómo es? Que se nota que aprendió de mucho. Me aprendió de chiquitito. Dios las gracias por esa santa madre. Así es. Así es. Esa santa madre. La fe, que es importantísima transmitirla, así como se transmite la educación. Tú tomas a tu niño y lo mandas a la escuela y el primer día el niño llora. Y la madre va desgarrada porque le da pena verlo llorando, pero lo tiene que dejar. Entonces cuando los niños crecen, muchas veces escuchamos esta expresión, no, déjalo que cuando él sea consciente, cuando él sea grande, que él decida. Si se quiere bautizar, qué religión va a seguir. No. O sea, tú no le preguntas eso a tus hijos para llevarlo a la escuela. Tú sabes que es bueno que vaya a la escuela, así también es bueno que vaya a la iglesia, que puedas recibir la fe. Pero desde la casa, las primeras oraciones, el Padre nuestro, la de María, la de Gloria, se enseñan desde la casa. Se le enseña a los hijos que tienen un Padre del Cielo que provee. Cuando un papá muestra también, quizá hay muchos papás, he escuchado, por ejemplo, alguna vida de santos, que hablan de sus padres. Y me impresiona mucho que dicen, por ejemplo, tenía a mi mamá, que era una mujer hacendosa, buena, cariñosa. Mi papá era un poco más fuerte, trabajaba en el campo, ponía el orden. Sin embargo, ese hombre que era, por usar una expresión, el patrón de la casa. Sí. Algunos dicen el patrón de fondo. Sin embargo, yo veía a mi papá que se ponía de rodillas delante de su cama a orarse. ¿Quién hacía arrodillarse a mi papá? O sea, en ese momento mi papá se ponía pequeño porque se arrodillaba delante de Dios. Y eso, a los hijos, se les queda grabado, esa imagen. O sea, todas esas cosas que parecen pequeñas, sin embargo, van haciendo una obra grandísima en la vida de los hijos, en la vida familiar. Que uno cree que no. Pero esa semillita que se siembra, eso continúa. Eso es como los judíos, que de generación en generación contaban su historia. Y por eso hoy tenemos esa gran riqueza de esas vivencias en la iglesia. Y de hecho, es importante llevar a los niños primeramente orando con los alimentos, en la bendición de los alimentos, pasito a pasito, ¿verdad? Muchas veces no lo vamos a congregar, hacer el santo rosario completo o una noche de oración, pero que ellos perciban en todo momento que a Dios se les está dando el primer lugar. Bendecir los alimentos, algo que no puede faltar es ser genuino, ¿verdad? Que lo que le decimos a los niños con las palabras, ellos los puedan ver en nuestras acciones. O sea, que eso va marcando también el trayecto de los muchachos. Y sobre todo lo que decía el padre, que te vean orar, que te vean de rodillas. Aunque tú no le des un sermón ni una catequesis, solo el hecho de verte de rodillas, ya, ya eso está. Aunque te digan fanática, como me ha pasado a mí, señores, yo soy muy emotiva y como dije ahorita, tenía esos sentimientos encontrados y estoy llorando porque no puedo evitarlo. Pero en todo esto, ustedes quizá no se han dado cuenta qué hermoso es Dios. Oye, no podía llegar otro día o Dalis a este espacio que no sea en este mes de la familia y ella dar ese testimonio. Mira, yo estoy erizada, no sé ustedes, porque se siente esa presencia del Espíritu Santo cuando ella dio ese testimonio que yo sé que va a edificar a muchas familias quizá o algunas que están pasando por situaciones similares de suicidio, que eso está muy de moda lamentablemente y que no han encontrado a esa persona que le den esa palabra de esperanza, de amor, de fe, que con este testimonio puedan ser edificadas muchas personas, muchas familias. Realmente es así. Siempre yo dejo saber en mi comunidad es que el poder de la palabra es fuerte y más cuando viene de una madre. Las madres nos pueden maldecir a sus hijos porque de esa manera también llega todas esas maldiciones que mejor lo bendigan y es eso, la oración de las madres es un poder y es como decía Odalis, ver a los hijos, decirle a ellos más que hagan, ver que nosotros hacemos, porque es el verdadero ejemplo, si ellos no te ven orando pues ellos no lo van a hacer y realmente desde la mañana que tu hijo te vea diciendo gracias Señor por el día, yo crecí viendo a mami diciendo eso, abriendo la puerta del frente, especialmente en momentos difíciles y decía solo tu gracia tengo Señor, gracias Señor, cuando no teníamos nada y podía haber en transcurso de la mañana la misericordia de Dios. hoy me toca atender a mami porque saben que tiene Alzheimer muy avanzada, hoy mi hija me escucha decir lo mismo en momentos difíciles, es eso, las madres somos ejemplo y los valores salen de los hogares, no hay por qué dudarlo y en este tiempo que estamos viviendo Odalis, con este mundo como va, si nosotros como madres no le decimos a nuestros hijos que hay que darle las gracias al Señor, que hay momento para reír, momento para llorar, pero que podemos levantarnos y con la fe en Dios podemos lograr todo lo que nos proponemos, entonces no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos manda a nosotros como madres a fomentar los valores porque las instituciones, los centros académicos no van a formar a nuestros hijos, somos nosotros de este lugar. No podemos tampoco dejar de lado el perdón en la familia, cuando convives junto diferentes temperamentos, carácteres, siempre va a haber roces, no guardar eso en el corazón, no darle una cama en el corazón y en la mente, sino pronto pedir y dar el perdón, el ejemplo, por ejemplo, mi hermano Belio que me acompaña aquí, que estaba detrás de cámara, era con el hermano que yo me apelie, se nos ayeroñábamos, le dábamos un golpe, mamá me tenía que quitarme, me decía, no que le va a marcar la cara, lo va a arruñar y sin embargo, el hecho de poder un día abrazarnos en la presencia de Dios y darnos el perdón y amarnos pues ha acrementado el amor entre nosotros y siempre puede sanar y restaurar la familia, así que el perdón. Terminó el espacio, el programa, pero también quiero decirle algo muy puntual y es que a veces nosotros los padres, sobre todo en nuestros ancestros se veía mucho eso, que maltrataban al hijo quizá por la forma de que ellos fueron criados, ¿verdad? Y muchos hijos se crían sin esa falta de cariño, tener esa misericordia con tu padre si no es tan cariñoso, abrázalo tú, porque he escuchado hijos que dicen, no me siento como el deseo de abrazarlo por la forma como esa persona me trató, pero no saben ese pasado que tuvo esa madre, por qué lo trata así, sino también tener esa misericordia y chequear cuál fue su historia de vida de esa madre, padre, para concluir porque ya no están haciendo una enseñanza en tráfico. Muy bien, entonces vamos a desearle sobre todo Dalis que este ministerio que Dios le ha regalado sea fecundo, vamos a orar por ti, por el canal también y pedirle también a todos ustedes que nos siguen, que puedan elevar siempre una oración por toda la evangelización en el mundo entero, sabiendo que el objetivo nuestro es que todos los hombres se salven, como dice la Escritura y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. O Dalis, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Te bendiga. Bye, bye. 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 Gracias.